Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo podcast o programa de Radio J. Este programa se lo dedico a aquellos que en su día entonaban cánticos de a por ellos. Y les voy a dedicar las palabras del pastor Martin Niemulag, alemán, que dijo lo siguiente Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrita. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. Con estas palabras de este pastor, en paz descanse, les quiero transmitir que a veces hay que pensar dos veces lo que se apoya. Y les diré el porqué. En este caso, por ejemplo, con todo el tema del proceso catalán, o como quieran ustedes llamarlo, se han realizado una serie de modificaciones legislativas para poder ajustar las cosas supuestamente a la actualidad. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, la modificación del artículo 155 para poderlo aplicar de una manera más fácil a conveniencia del gobierno central. Claro que, obviamente, según lo que se puede entender a nivel legal, tenía su razón de hacerse. El problema es quién le dice que mañana no se lo aplicarán a usted o la comunidad autónoma donde vive. Con cualquier excusa, puesto que ahora la normativa para aplicarlo es mucho más laxa que antes. Lo mismo pasa con este famoso a por ellos, ese a por ellos, a la hora de permitir incluso que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizaran todas las acciones que hicieron contra la población civil, contra los ciudadanos. Usted puede justificarlo. Es que son fuerzas de opresión. Y digo, sí, muy bien, pues que quizá mañana le oprimen a usted. Por lo tanto, en vez de centrarnos en una discusión política o incluso ideológica, deberíamos aprender a pensar en nuestros propios congéneres. Y no solo en eso, sino pensar en el futuro. Puesto que, por ejemplo, ahora, con toda la situación que se está viviendo en Madrid, usted imagínese, cosa improbable, obviamente, porque Madrid es la capital, y dudo que lo llegaran a hacer, puesto que se armaría un revuelo increíble. Ya se está armando y lo han hecho de la manera más simple posible para evitar molestar, pero ustedes imagínense que esta aplicación del artículo 155 la hubieran realizado en Madrid. Hubieran estado en todo su derecho, porque la nueva legislación referida a esto lo permite. Ven por dónde voy. Y esto puede aplicarse a cualquier comunidad autónoma que de golpe la declararan en rebeldía. Ven por dónde voy. Lo mismo pasó con las famosas pancartas que dejó el presidente Quintorra en los balcones del Palau de la Generalitat. Se tramitó una legislación para decir qué tipo de banderas o símbolos se podían utilizar en un edificio público. Y esto, por ejemplo, este año fue utilizado con las banderas del colectivo LGTBIQ+, ABCD, lo siento, me estoy cachondeando, pues que el nombre es muy largo, se aprovechó de esta normativa y esta legislación y todas las cosas referidas a la Junta Electoral Central por el tema de la pancarta, para evitar que se pudiera poner esa bandera en los edificios públicos. Ven, otra vez, ya se ha aplicado para otras cosas, sobre todo por parte de colectivos de la derecha, que parece que ellos, obviamente, tontos no son y no van a poner banderas preconstitucionales en edificios públicos, pero no tienen problema en rodearse de estos símbolos, utilizarlos, si hace falta, a escondidas o no tan escondidas, e incluso presumir de ello, que en otros países, todo hay que decirlo, este tipo de símbolos estarían prohibidos. Pero bueno, y seguimos así. Por lo tanto, deberíamos intentar reflexionar un poco que a veces lo que nos parece justo en un futuro se puede utilizar en nuestra contra. Es una reflexión corta, pero me gustaría que ustedes hicieran este ejercicio de reflexión de cuando algo se aplica para X, quizá también puede servir para Y, para Z, para A, para B, para C, porque ustedes lo han justificado. Con su apoyo, lo único que han hecho es justificar que más adelante, si algo de ustedes, en su pleno derecho de protesta, de reivindicación, etc., van en contra de estas legislaciones que se han modificado en un momento que ustedes han dado la aprobación, ustedes también están aprobando que en un futuro se les pueda aplicar. Bien, espero que esta reflexión, por muy corta que sea, les parezca justa y la puedan llegar a comprender. Espero que compartan mis palabras. Y bueno, gracias por escucharme y hasta la próxima. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.